Hola, bienvenidos a esta secuencia del cine cubano, un encuentro semanal del cine y sus protagonistas. Buenas noches a mi gente linda de Cuba. Yo soy Pánfilo de Cuba. El Change es el resultado de cuatro años de trabajo, tal vez un poquito más, en el que, bueno, gracias a la idea de Javier Otero y de Gabriel Dávalos, dos amigos, ellos se pusieron de acuerdo y dijeron, mira, podemos hacer un documental que hable de este proceso de intercambio cultural. ¿Por qué? Porque Javier Otero dirige una compañía en Estados Unidos que se ha dedicado en los últimos años a mover, a llevar, a organizar las giras de muchos músicos cubanos, de artistas de la plástica por los Estados Unidos. Y, bueno, ellos querían de alguna manera que quedara algo de esa memoria de lo que se ha venido haciendo en los últimos años. Era como una especie de documental memoria de ese proceso. Pero cuando nos convocaron, cuando me convocaron para que yo dirigiera ese proyecto, primero decidimos que no iba a ser un proyecto mío, sino que iba a ser un proyecto colectivo, que íbamos a trabajar en equipo, el propio Javier, el propio Gabriel Dávalos, y fluyeran mucho mejor las ideas, ¿no? Que pudiéramos trabajar más, que pudiéramos incorporar soluciones a cada uno de los procesos en los que estábamos en esa discusión compleja, que fue durante cuatro años firmar en muchas locaciones, en muchos espacios, e ir recopilando información, también descargando de Internet, de YouTube, un grupo de videos que nos sirvieran de apoyo a los conflictos que ha vivido ese intercambio cultural. Porque lo que sí notamos desde el principio es que no era un documental, como en un momento se pensó que pudiera ser resumen de un momento, de un proceso X en el tiempo, sino que si íbamos a hacer ese material, cuando empezamos a investigar nos dimos cuenta que daba para muchísimo más, que había mucho contenido, que había muchas contradicciones, que había muchos conflictos, que iban desde lo político hasta las esencias culturales todavía no reconocidas entre los dos países, o no asumidas del todo. Tradiciones, por ejemplo, en la cotidianidad, en la vida cotidiana, en la parte culinaria, en el béisbol, en el jazz, en la literatura, en las artes plásticas, es decir, había muchos puntos donde una y otra sociedad bebe de la otra, donde Estados Unidos constantemente ha bebido históricamente, ni siquiera es un proceso que comenzó con la revolución, sino que viene desde mucho antes, prácticamente desde la colonia. Era muy bonito poder compilar toda esa información, o por lo menos una parte de esa información, concentrarnos en el tema cultural. Eso sí, no quisimos perderlo nunca de vista. Queríamos que la cultura fuera como el eje fundamental que moviera a la narración, que los artistas fueran quienes hablaran de ese proceso de intercambio cultural entre los dos pueblos, y que se mostraran las distintas etapas, los altos y bajos que ha tenido ese intercambio cultural. Es un documental de entrevistas, básicamente, pero que tiene también mucha recopilación de material de archivo, que sirve para contraponer esas entrevistas, que sirve para apoyar en otros momentos esas entrevistas. Es un documental de progresión dramática, hablando dramatúrgicamente, en términos dramatúrgicos, porque va acumulando hechos, va acumulando sucesos, va dando etapas, no siempre cronológicamente, pero que van marcando una progresión en todo ese proceso que se vivió. Y por lo tanto, va acumulando también tensiones, va acumulando emociones, va acumulando nostalgias, que, bueno, llegan a un punto clímax dentro del documental. Exchange es el fruto de un largo trabajo de recopilación de entrevistas y testimonios por más de cinco años, tanto en Cuba como en los Estados Unidos, donde a partir de ellos, Juan Carlos Travieso y su equipo pudieron elaborar un discurso propio. Los productores del documental son Javier Otero y Ángel Piedra. Los camarógrafos fueron Juan Carlos Roque en Estados Unidos y Abdi Rodríguez acá en Cuba. En la dirección de fotografía, bueno, trabajamos con Gabriel Dávalos y con Abdi Rodríguez. El editor fue Daniel Díez Jr., que aportó muchísimo al documental y, bueno, por sus aportes también en el montaje, decidimos darle un crédito adicional en el guión también, como colaborador en el guión. El sonido de Camilo Ferreira. El diseño de Raúl Muñoz. Hay que decir que esta es una coproducción entre Blue Night Entertainment, que como te decía, es la compañía que motivó a que se hiciera el documental, y el centro memorial Martin Luther King, la productora Caminos. El documental tuvo firmaciones en Estados Unidos y tuvo firmaciones acá en Cuba. Es decir, ha sido un proceso complejo. Hemos trabajado dos equipos, uno en Estados Unidos, otro acá. En algunos momentos se han integrado, los de aquí allá, los de allá acá. Y, bueno, ese es el resultado. 52 minutos de duración tiene el documental. Es un documental polémico, es un documental que a algunas personas les ha resultado difícil también entender, porque son procesos que todavía las sociedades, tanto la cubana como la norteamericana, no acabamos de entender y no acabamos de asumir como un proceso natural de comunicación entre dos pueblos. Estamos hablando de una reconciliación necesaria entre dos países vecinos, entre dos sociedades que, por razones de muchos tipos, necesitan de cualquier manera estar comunicadas o estar conectadas. Esa unión traería, por supuesto, y se ha comprobado también en los momentos de más alza, momentos de beneficio para ambas sociedades, para ambos países. Las esferas de la educación, del deporte, de la ciencia. La cultura, lo estamos viendo en este documental como la cultura social, ¿no? Como ese proceso que nos atañe a todos y que lo mueve todo alrededor de nosotros. Que tiene que ver con las raíces, pero que tiene que ver también con el cómo actuamos hoy, con cómo asumimos hoy la vida. Para poder llegar aquí a tener un intercambio cultural. We can all agree that tonight, Havana is, without a doubt, the most vibrant, alive, and spirited place on the planet. La Habana se ha convertido en un escenario natural, también para contar historias. Es un escenario inédito para el cine norteamericano. Logré conformar un equipo, trabajar con un equipo que nos integramos mucho, que aportamos cada quien desde sus especialidades para un resultado final. Aprendimos a ser mejor. Me aportó un mayor compromiso con la sociedad en la que vivo, con la gente que me rodea, con las personas que el día de mañana pueden ver la obra, o ya la vieron, o los que lo van a ver. Y pueden tener puntos de comunicación. El documental puede hacerles reflexionar, puede enseñarles determinadas cosas de la misma realidad en la que vivimos, pero que a veces son cosas que no vemos, o que no notamos, o que no nos dedicamos a pensarlas. Pero yo quisiera que también pasara eso con la otra sociedad de la que hablamos. Es decir, que lo mismo que pretendo que pase en Cuba con el documental, que sea lo mismo que pase en Estados Unidos, o que pase particularmente en Miami con el documental. Porque el documental intenta sentar las bases, hablar de la necesidad de un intercambio, de la necesidad de un diálogo, de que hay etapas en la vida que hemos vivido, que han sido crudas, que han sido difíciles, pero que también hay necesidades espirituales, humanas, económicas, de muchos tipos, entre nuestras dos sociedades, para que se llegue a un proceso de diálogo sincero, respetuoso. Yo creo que eso es por lo que aborda el documental, de esa necesidad de asumirnos, de asumir nuestras realidades con nuestras diferencias, con respeto, pero asumirnos. Y ya no queda tiempo para más. Solo para agradecer a Juan Carlos Travieso su presencia en el programa y sugerir a nuestros espectadores de manera muy especial el documental Exchange. Soy Claudia y nos volveremos a encontrar dentro de siete días para seguir hablando de cine. No faltes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!